Como le explico a todos estos chamaquitos que te bajan por diagramos de perico Mi nombre pesa como el cangre en Puerto Rico, me escuchan la gangue, me escuchan los chicos Como le explico a todos estos chamaquitos que te bajan por diagramos de perico Mi nombre pesa como el cangre en Puerto Rico, me escuchan la gangue, me escuchan los chicos Los buenos padres no te pegan cabrón, si yo a mi hijo le enseño barraduras con colegas El negocio de la music gana el mejor estratega, los primeros que bokearon son los últimos que llegan Estoy pasado de piquete, camarón y filete, yo quise que era maldita y se murió todo juguete La cadena 18 con vomito en el retrete, te apagó con el pro, tú si estás prendo con el fullete Estoy guiado de flow, estoy pasado de flow, y los que ayer me criticaban hoy no tienen pa'l show, por más que quieran facturar la llamarada no damos Me reciben todos los domicón, la juca y el dembo, los argentinos Mami del barrio fino, me puse el traje blanco de carface y se pegó un tiro al pachino Que sientan el poder cabrando el radio tan latino, mi chaqueta de cuero huele a marihuana y pino Jugadores de potrero no se excusan por los timbos, sigo invicto por las calles con el flow del negro Como mi semana divertida ya no chisten los domingos, ustedes nos hacen millonios jugando todo el lingo El pionero de esta mierda me tiran por Wacky Tocky, que a los gallos del corralo hice pollos de aquí en tu quicina Con la de Vendetta te caigo con la de Jocky, no sean desagradecidos como Tommy fue con Rocky, cabrón Saramay, baby El jefe del maniente Malo cantor, hijo de puta Con un par de catahuachos siempre salgo fresco, ahora ya no cuento con todas las que amanezco Dicen que estoy falto, dicen que no lo merezco, están hablando mierda mientras yo tomo refresco Yo nací pa' esto, la calle es mía, todos dicen que se retiene categoría Tu grupo está asustado, siguen hablando porque día, porque quieren sonar como mi banda Yo busco dinero, yo quiero dinero, si vos no estás en esa te sacamos del medio Creando mi imperio, esta mierda va en serio, esa nena está bajando, quiere romper el suelo Y cómo le explico, a estos chamaquitos, que antes de cantante andaba vendiendo pericos Ahora muchos hablan mejor, cierren el hocico, siempre con la banda entre mujeres y delitos Cómo le explico, a estos chamaquitos, que te bajan por diagramos de pericos Mi nombre pesa como el cangre en Puerto Rico, me escuchan la gangue, me escuchan los chicos Cómo le explico, a estos chamaquitos, que te bajan por diagramos de pericos Mi nombre pesa como el cangre en Puerto Rico, me escuchan la gangue, me escuchan los chicos S.K.A.R.A.Y. Baby M.E.B.A.Y. M.E.B.A.Y. Música de droga M.E.B.A.Y. M.E.B.A.Y. M.E.B.A.Y.